Miércoles 20 de abril, día de puro y auténtico ciclismo con presencia colombiana. La Flecha Barona en territorio belga con triunfo para Adela Anteos, ganándole el pulso a Alejandro Valverde y Daniel Felipe Martínez cerca del podio ubicando la quinta plaza. En el Tour de los Alpes en Italia, Leon Alcán sorprende desde la fuga y se lleva la tercera fracción. Einer Rubio es sexto en la clasificación general donde Pello Bilbao continúa de líder. Este, el canal, el parche del ciclismo. El belga, Dilan Teus del Bahrain Victorias, hace respetar la casa y se queda con la es número 86 de la Flecha Barona y sorprende a los favoritos. Alejandro Valverde, el cinco veces campeón de la prueba a sus 42 años, arriba en la segunda plaza. Alexander Blasov del Bora completó el podio. El campeón del mundo, Julian Alaphilic, tuvo que conformarse con la cuarta plaza. Daniel Felipe Martínez, el colombiano de Linneos, en una gran actuación, se ubicó quinto a siete segundos del vencedor. La Flecha Barona de 195 kilómetros con final en el mítico Muro de Uy, que ha visto triunfar a los grandes ciclistas a nivel mundial. Y en esta edición, tampoco fue la excepción. Un digno espectáculo en esta Flecha Barona en territorio belga. El alemán, Leonhard Cagna del Bora, se llevó a la tercera etapa del Tour de los Alpes, desarrollada sobre 154 kilómetros entre Lana y Villa Baza. El español, Pello Bilbao, continúa de líder por escasos segundos sobre Romain Bardet del TSM. El alemán atacó a sus compañeros en el tramo final y consiguió llevarse la victoria por delante del costarricense Andréa Amador de Linneos. Y Jonathan Lastra del Carval se ubicó en la tercera plaza. Por parte de Colombia, Einer Rubio es sexto en la clasificación general individual. Este jueves, una nueva cita con la montaña en el Tour de los Alpes, con la cuarta etapa entre la localidad italiana de Villa Baza y la austriaca de Karlsbronsklogners, de 142 kilómetros con seis subidas en el trayecto, aunque solo dos de ellas serán puntuables para una final en ascenso, que no es puntuable, pero de todas maneras hará daño en las piernas de los aspirantes al título. Y lucha por la clasificación general individual con el español Pelio Bilbao, vestido de líder y un ramillete de favoritos bastante interesante para este día, con las bonificaciones de por medio jugarán un papel importante de cara a la clasificación general individual a falta de dos fracciones. Etapa interesante de cara a la clasificación general individual con un ramillete de favoritos encabezado por el propio líder, el español Pelio Bilbao del Baret, quien tardará de controlar la carrera y también ir por la victoria y continuar vestido de líder. En el INEOS, Pavel Sivakov y Richie Porro, los llamados a mover la carrera. Esteban Chávez en el Ace Education también intentará mover la carrera e ir por la victoria. En el Movistar, Enel Rubio, el colombiano, estará también atento a cualquier movimiento y también ir en la disputa de la etapa. Otro de los colombianos que también estará atento, pero igual ya no está en la lucha de la clasificación general, es Superman López en el Astana, quien ha perdido tiempo importante, pero querrá probarse en este día. Y por qué no ir, también por la victoria parcial. En este día me voy con Pavel Sivakov del INEOS como el vencedor de la cuarta etapa del Tour de los Alpes. Ya sean mis queridos amigos, si te gustan estos videos, dale compartir. No olviden suscribirse al canal, el parche del ciclismo y darle me gusta a cada uno de estos videos y compartir. Ir a la campanita y agregar una suscripción más y así continuaremos creciendo en este proyecto. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.